Los disparos de un arma de fuego alarmaron a los vecinos de la calle Gómez Farías y la calle Pedro Catani en la colonia Revolución del municipio de Guadalajara pues un joven de 25 años de edad había sido agredido a balazos de forma directa por cuatro sujetos que lo venían persiguiendo luego de una riña a unas cuadras de donde ocurrió la agresión Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado sin vida sobre los cruces de las calles Francisco Villa y la calle San Judas en la colonia Real de Tateposco en el municipio de Tlaquepaque De inmediato unidades de la comisaría de este municipio acordonaron la zona para la preservación de los probables indicios y comenzar con las investigaciones La noche de este sábado sujetos armados amagaron y despojaron de su camioneta y su arma de cargo a un agente investigador de la Fiscalía del Estado Todo ocurrió al filo de las 9.30 de la noche en la zona de Los Cubos en la colonia Juan Manuel Vallarta La unidad fue encontrada abandonada justo en los cruces de la avenida México y la calle Libra en la misma colonia Este mediodía las unidades policiales se trasladaron hasta el municipio de El Salto ya que sobre la avenida del Cimarrona el número 2818 en el fraccionamiento La Azucena fue localizada una persona de sexo masculino ya sin vida aparentemente el dueño de la vivienda acudió a cobrar la renta por lo que al no recibir la atención del morador fue cuando se localizó a esta persona ya sin vida al interior del domicilio Guardia Nocturna